A veces las metas tardan en llegar Yo soy Arturo Pucheta, soy ingeniero, además de trabajar en distintos lugares, terminé haciendo una empresa, una empresita muy chica, que se llamaba Arturo B. Pucheta. Voy a decirles ahora, a través del tiempo, de que realmente el tener valores, el haber tenido siempre la honestidad por sobre todas las cosas, tiene en el momento, aunque parezcan difíciles las situaciones, llega el momento en que dan sus frutos. Yo puedo decir, y doy gracias a Dios, que hemos pasado muchas veces que no sabía quién era el que tenía que apagar la luz, pero siempre cumplimos con los impuestos, siempre cumplimos con los pagos, siempre cumplimos con toda la gente que podíamos depender de nosotros. Y no son frutos, porque en este momento, que es realmente el momento de crisis difíciles, nosotros tenemos una empresa saneada, en que nos buscan para que trabajemos, que vienen de otros lados para decirles, queremos que usted sea lo que hace en la obra. Y eso realmente no se hace en dos días, sino se hace en una vida. Y eso es lo que puedo transmitir a mis hijos, eso es lo que mis hijos me agradecen, porque sienten que es así, que han recibido no solamente una empresa con valores económicos, sino con valores morales que son mucho, mucho más importantes.